Con 33 años, pues con oficio, vemos como un interesante 3 titular para este Palma, cuando a Xeberri le deja a Nadie Bala. Y también Rafa Casanova, completan el intento, Rafa Casanova para Xavi Rey, cuerpeando con Bamba, por bonito el duelo, saca para Jorge La Fuente, el triple. ¡Suscríbete al canal! ¡Anota! ¡Suscríbete al canal! 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 Steynarson viene a recibir, a recibir, a lanzar, pero no a notar Ben Simons, rebote poderoso. Un partido para estar en el intento ideal de la vigésima tercera jornada, firmó 14.5 rebotes.